Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pam. Melibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra visión impresa hoy lunes 30 de enero de 2012. El Pleno de la Asamblea Nacional mantiene el debate del proyecto que adecua las funciones de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, dirigentes del PRD y del Partido Panaminista se reunieron por separado con miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. En el encuentro abordaron temas para lograr verdaderos cambios a la constitución política. Además, ambos directivos reafirmaron su negativa a la aprobación de la Sala V. Con algunas dificultades y un atraso aproximado de un mes, continúan los trabajos de diseño del puente sobre el área atlántica del Canal de Panamá. Los trabajos llevan actualmente más del 50% de avance, los cuales se retrasaron un poco por la limpieza de municiones y explosivos encontrados en el área, que no estaban contemplados en el contrato original. El campeón gallo de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, el panameño Anselmo Chemito Moreno, podría volver a los ensogados el próximo 21 de abril ante el experimentado guerrero mexicano y exmonarca mundial Cristian Mijares. El pleito podría celebrarse en México o Estados Unidos bajo la firma de Golden Boy Promotions, empresa a la que pertenece Chemito. Bélgica ha quedado paralizada por la huelga general convocada por los principales sindicatos en protesta por los planes de austeridad y que incluyen el retraso de la edad de jubilación, así como una reducción en las prestaciones por desempleo. La huelga ha afectado tanto a los ciudadanos de a pie como a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, ya que no funcionan trenes, metros, autobuses o tranvías. El futbolista Roberto Brown escribió en su cuenta de Twitter, arroba robertobrown77. Quien esté en una posición de poder y crea que no hay nadie por encima de él o ella, será fácilmente corrompido por el poder y hará locuras. El profesor titular de Física de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, escribió en su cuenta de Twitter, arroba eflorescastro. Se debe reemplazar la actual capacitación de los veranos que tienen los docentes por un sistema permanente de capacitación y actualización. Demi Lovato está en rehabilitación otra vez. ¿Afectará esto en su concierto en Panamá, programado para el mes de abril? Todo esto lo podrás encontrar en nuestra sección E. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o encuéntrenos en Facebook, diario Panamá América, la fuerza de las palabras.